El concejal de la UCS, Denny Guzmán, lamentó que el transporte público de manera arbitraria sube el precio de pasaje a dos bolivianos con 50 centavos. ¿Cuándo la ley establece una tarifa única de dos bolivianos para los mayores? Bueno, yo creo que el alcalde ha sido claro y la ley es clara. Ellos no pueden arbitrariamente cobrar dos 50 durante el día y en la noche cobrar tres bolivianos porque nadie les ha autorizado. Entonces el transporte está haciendo abuso ya de confianza de lo que es el tema de sus respectivos responsables de línea y están queriendo meter la mano al bolsillo del pueblo y eso no es permitido. El gobierno municipal a través del ejecutivo ha comenzado los operativos para ver quién cobra dos 50 y aquella línea que sea encontrada cobrando dos 50, ténganlo por seguro que va a ser sancionada. Tengo entendido que ahí es la línea 68 del distrito 14 que está cobrando dos 50. Esa línea ya está marcada y esa línea tiene que someterse a lo que va a ser el tema de, primer paso, la multa. Segundo paso, otra multa y el tercer paso ya viene a ser, digamos, la suspensión de su tarjeta de funcionamiento. Esa línea, entonces puede perder hasta el espacio laboral. Yo creo que se debe respetar, primeramente se debe respetar el tema de los dos bolivianos hasta que debatamos a fondo el tema de lo que es la propuesta que tienen ellos como sector transporte. Ya la Comisión de Constitución ha tomado carta en el asunto, luego la Comisión de Finanzas y luego la Comisión de Planificación que van a ser las tres comisiones que van a trabajar para buscar la solución definitiva al tema del alza del pasaje. Pero eso significa que también los transportistas deben cumplir con el municipio, primeramente en tener su registro en el gobierno municipal de Santa Cruz, su radicatoria en el gobierno municipal de Santa Cruz, tributar al gobierno municipal de Santa Cruz. Hoy en día ellos tributan en Cotoca, en Porongo, en El Torno, en La Guardia, pero lastimosamente no lo hacen en Santa Cruz y están utilizando las vías del gobierno municipal de Santa Cruz. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¡Gracias!